A toda la gente en Sonidera que ha venido a bailar, a gozar hoy, estamos contentos, gracias a un bonito aniversario, mi buen amigo, producciones Ceres, vámonos a bailar, se llama, se titula, se la quiero dedicar a mi compadre, Juanito Live, a todas las cámaras sonideras, a Marcos en vivo, se la queremos dedicar a Sonideando Nueva York, y todas las cámaras sonideras, se llama La Cumbia. Vamos a empezar a bailar y así se empieza a motivar toda la banda sonidera, papá, suena la guitarra, que se empieza a motivar la banda, al grito de guerra, papá, hoy con el vice Mendoza, papá, y toda, y toda la banda sonidera, cumbiambera, bailadora, gozadora, hoy con el vice Mendoza, papá, hoy con el que se baila y se goza, y toda la banda sonidera, papá. Suena. ¡Qué bonita guitarras! ¡Échanos, amor! ¡Vamos a comenzar de esa manera! ¡Dice! Llegó mi chamaco, el mero, mero, papá, el mero, 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 ratero, cumbiambero. ¡Llegó la banda sonidera! ¡Lincha, verón, la donza, le silo, apoyar! ¡Esa noche la vida sonidera, mi pasión! ¡Llegamos a representar a toda la organización! ¡Esa noche es pura VIP! ¡Échale Checo y Checheme, Yaxi, Flores, Pirata, Hermano, Esperanza, Hermani, Rayo, Láser, Yasmín, Centeno, la China. ¡Venga pa' la China, la China, la China! ¡Y todas que faltaron, papá! ¡Pura VIP! ¡Venga pa' la China, la China, la China! Dice perdóname madre Madre mía por ser un hijo Esa noche con la mejor profesión Solo vine a escuchar y mandarme un saludo Esa noche la mejor organización humildes Seguidores soñitos Llegaron los soñitos UDG El Pani, el Ferre, el Kelo El Pani, el Lacho, el Chum El Darwin, el Lacho, el Locos El Foy, el Pecho, el Chum Toda la banda papá Todos los soñitos Dice los otros somos Los más chingones de la organización Llegó la nueva era Llegó la nueva era papá Esa noche el mero, mero imparable Morales Johnny, Alvin, Scrappy, David, Vázquez Emi, el Capito, el Chico Esa noche el famoso Dani Morales Echale Carlos Ortiz Dice el otro pasado fue fumar Una organización otra vez Esa noche del tiempo una leyenda Toñitos donde quiera Para el bali no con Bebe Saino Esa noche el bali de Erwin Pantera El Tío, el Locos, el Chuy, el Bicho El Boy, el Party Toda la banda papá Llegaron Toñitos Esta bonita cumbia Ya nos vamos Tiene el sonido Si, 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 si La cumbia mitra papá Chula a los ropetitos Suena Llegó publicidades Que el mero, mero papá Bueno, pasamos y compañeros